Ya se acercan los tiempos de prueba Se anunciará el Señor, el Señor, el Señor Diciéndole esta señal a sus dos escogidos en el monte de la oliva Habrán hambres, pestilencia, guerras, rumores de guerra, dolor en todo lugar, lugar Más vosotros estás firmes y crees en Jesucristo porque aún no es el final Hoy las guerras y el hambre, temblores y más aflicciones se ven por todo lugar, lugar Señal de que Jesucristo está a las puertas y se acerca a su iglesia a levantar Hombres con falsas doctrinas se han levantado hoy día dentro de la humanidad Pero el que lea y piensa que estas son las profecías que se están cumpliendo ya Habrán hambres, pestilencia, guerras, rumores de guerra, dolor en todo lugar, lugar Más vosotros estás firmes y crees en Jesucristo porque aún no es el final En Mateo 24 escritas están las profecías que se están cumpliendo ya sin cesar Y aún con todas estas son las profecías que se han levantado hoy día dentro de la humanidad Y aún con todas estas cosas la iglesia de Jesucristo les será bien y leal Habrán hambres, pestilencia, guerras, rumores de guerra, dolor en todo lugar, lugar Más vosotros estás firmes y crees en Jesucristo porque aún no es el final Más vosotros estás firmes y crees en Jesucristo porque aún no es el final Más vosotros estáis y crees en Jesucristo pero aún no es el final Más vosotros estás firmes y crees en Jesucristo Nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar, era el Señor Jesús y Él me habló, sus manos lastimadas vi las huellas del desprecio que Él sufrió. Sufrió por redimirme a mí, ven trae tu luz y sígueme, oí su tierna voz llamar, negarme nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. Su cruz permíteme salvarme habló y otra cruz me señaló, la misma que con Él la desprecié, cuando antes Él me la ofreció. Ven trae tu luz y sígueme, oí su tierna voz llamar, negarme nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar.